Felices de la vida. José ya tenía el losado organizado con sus cuates para salir con el lifan. Estaba alucinado realmente. De Asunción, Vicenzini, ahí está, yo le estoy bajando. Él estaba desesperado, yo le bajaba el lifan de la grúa. Nos fuimos a dar una vuelta y esta espectacular Mitsubishi. Y Baña gritaba, tiraba besos a cámara. Realmente, el complejo habitacional aeropuerto es realmente donde está Baña, que realmente no lo podía creer, no lo podía creer. Ahí, haciendo de perro, Baña no podía creer que esa camioneta Mitsubishi era de ella, realmente, impresionada.